Estamos con Andrés Marroquín, director. ¿Cómo está saliendo el proyecto La Primera Dama? O sea, internacionalmente, ¿tú crees que esto también tenga un appealing? ¿Le va a gustar a toda la gente? Mira, nosotros creemos que las historias poderosas son las que permiten productos poderosos y en eso estamos confiados. En que si tú tienes los elementos adecuados, aparte de la historia, un buen elenco, unos buenos escenarios, si tienes un tono adecuado, pues el producto tiene grandes posibilidades de funcionar y esos son los elementos que tenemos en nuestra novela. ¿Y para ti, Andrés, personalmente, este proyecto, ¿cómo te cae? ¿Cómo te viene? ¿Cómo lo estás tratando? Este proyecto tiene un reto bastante grande y es que es una antiprotagonista. Los valores tradicionales de la telenovela están repartidos en dos espejos entre madre e hija. Es una historia con grandes conflictos familiares, donde el abandono del padre, la rebeldía del hijo, los valores positivos puestos en un personaje como la madre, con una hija, con una especie de antivalores y todos queriendo ayudarse y todos queriendo salir adelante, pero todos como un poquito medio hundiéndole las cabezas a los otros. Es una gran contradicción y es una tragedia bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, esa estructura narrativa de esta novela es realmente particular y es un reto hacerlo, sobre todo en el área de la protagonista, ¿no? Que no es la clásica protagonista blanca, sino que es mucho más complejo. Incluso los buenos también tienen unas grandes complejidades, porque sus pasiones los llevan a hacer cosas que le hacen daño a las personas que más quieren y eso es una historia muy bien armada. Nuestra protagonista convenía que no fuera tan conocida, porque el personaje hace una serie de cosas que si fuera una protagonista muy conocida tendría de pronto a restar credibilidad y ahí hemos acertado bastante. Entonces, tenemos un elenco muy ganador, con una historia bastante fuerte, una historia muy particular, se puede decir que es una antiprotagonista, lo cual genera una historia distinta a todas las novelas y confiamos mucho que eso nos va a funcionar. Andrés, ¿y de todos los proyectos que has dirigido este, qué tal? ¿Tiene algo en particular? Sí, esta historia tiene una gran diferencia de todo lo que yo he hecho, porque la historia, repito, es una historia con unos valores bastante cambiados. Defender una protagonista que tiene unos valores como tan diferentes al resto de la población, donde estamos muy acostumbrados es a la blancura de los personajes, a la buena voluntad, a los valores positivos. Entonces, mostrar un personaje que tiene unos matices distintos, que se sale de esos esquemas de valores y defenderlo es súper difícil. Y eso es lo que tiene esta historia y eso es lo que la hace única y particular. Indudablemente es una historia bastante distinta a cualquier estructura narrativa de telenovela tradicional.